...el grifo, porque si seguimos teniendo un sistema que sigue creciendo en su generación de deuda, pues nuevamente volveremos a tener la bañera llena y volveremos a estar en las pistas. ¿Y qué bases tiene que tener este nuevo sistema económico? Pues tiene que ser un sistema que funcione sin interés. La creación de dinero y la puesta en circulación del mismo tiene que ser sin intereses, porque el funcionamiento con interés nos conlleva inevitablemente, como hablábamos antes, a una deuda cada vez mayor y una deuda que al final acabe siendo impagable. Claro, esto a lo mejor nos cuesta entenderlo y nos cuesta imaginarlo, pero en realidad ya hay distintas experiencias económicas que funcionan así y que funcionan. Cuando hablamos de distintas experiencias de grupos de trueques, de monedas locales, de LEDs, en su denominación inglesa, son funcionamientos económicos que consiguen satisfacer las necesidades de las personas, pero no en interés, no necesitando crecer de manera continuada. Necesitamos poner un límite a la creación de dinero, porque ya que el dinero es la principal herramienta en una economía, esa herramienta tiene que reflejar los límites del planeta en el que vivimos. De manera que probablemente no es lo más adecuado volver a un patrón de oro al oro, como hablábamos antes, ese que rompió Nixon y demás, pero necesitamos que el dinero esté anclado a los límites físicos que tenemos en el planeta y que no se pueda crear de manera indiscriminada. Necesitamos limitar la movilidad del capital, porque necesitamos que el capital, es decir, la riqueza que generan las sociedades, se quede donde ha sido generada para que satisfaga las necesidades de esas personas. Y para esto necesitamos una serie de herramientas. Herramientas, por ejemplo, como una banca que funcione con criterios democráticos y sin interés. Y cuando digo con criterios democráticos es que, en lugar de que sea Botín quien decide a quién financie y deja de financiar, sean las personas quienes decidimos qué consideramos que la sociedad tiene que hacer y a qué le tenemos que dar crédito para que haga eso. Y esto, que también nos puede parecer algo de ciencia ficción, también existe. Aquí, sin irnos más lejos, tenemos el COP57, que es una forma de banca democrática en la que las personas y las asociaciones que formamos parte del COP decidimos qué cosas financiamos y qué cosas no financiamos. Y lo hacemos con criterios sociales y con criterios ambientales. De manera que también hay camino avanzado en estas cosas. Y por último, necesitamos recuperar el poder del dinero. Necesitamos recuperar la soberanía financiera. Y para eso necesitamos ser capaces de controlar nuestra creación de dinero, nuestras monedas, y volver a crear nuestras monedas. Uno de los elementos de conformación del poder financiero y del poder de los estados ha tenido que ver con su capacidad de generar el dinero. Retomemos por parte de las sociedades esta capacidad de crear dinero, creemos monedas deslocales como ya están haciendo, por otra parte, en un montón de lugares del planeta. Y esto nos permitirá tener una economía que esté al servicio de las personas y que no esté al servicio del crecimiento de los beneficios de unas pocas personas. Será una economía que no necesite crecer de manera continuada, que se acote a los límites que tenemos en este planeta. Y será una economía que, por ejemplo, nos permita repartir el trabajo para salir de esta lacra de que haya gente que no tenga lo suficiente para satisfacer sus necesidades más básicas. Pero para desarrollar un poco más este paso intermedio, este paso que tiene que ver con la auditoría, pues estarían los trabajos que viene haciendo el Grupo de Economía del 15M de Sol y que Guiomar nos va a contar. Bueno, pues después de estas magistrales intervenciones y ponencias, yo os voy a presentar la propuesta que desde hace meses el Grupo de Economía del Sol llevamos trabajando. Os adelanto que nuestra propuesta es la auditoría, que es la moratoria de la deuda, la moratoria del pago de la deuda para hacer una auditoría que defina qué parte es legítima y qué parte es ilegítima y cuál tenemos que pagar y cuál no. Pero antes os voy a leer, os voy a comentar un poquito la argumentación que aportamos y que damos para sostener y para justificar esta propuesta. Bueno, en la actualidad España está siendo sometida a las mismas políticas de ajuste y austeridad que se vieron obligados a aplicar los países de la periferia en décadas pasadas, para poder seguir financiando su deuda y hacer frente a los pagos de la misma. Efectivamente, la deuda de la economía española, como ha dicho Berta, ha crecido en los últimos años, llegando a situarse en 2010 en el 355% del PIB, las cuatro manzanas. Sin embargo, la mayor parte de esta deuda ha sido generada por el sector privado, es decir, por las empresas no financieras, las cuales acumulan el 31% del total, los bancos, con el 32%, y las familias, con el 21%, mientras que las diferentes administraciones públicas son responsables tan solo del 16% de la deuda. Además, en términos del PIB, la deuda pública española se sitúa en torno al 60%, muy por debajo de los niveles de endeudamiento del Estado alemán o francés, cuya deuda pública está en el 79% y en el 86% del PIB respectivamente. A estos datos son importantes manejarlos porque luego nos dan gato por libre. Por otro lado, la deuda externa española, la contraída con acreedores extranjeros, ronda el 170% del PIB, siendo los principales acreedores por orden los bancos alemanes, los franceses, los norteamericanos, los de otros países de la Unión Europea y los del Reino Unido. La mayor parte de estos fondos fueron a parar al sector privado. En concreto, el 37% financiaron a empresas no bancarias, el 24,5% fueron a parar a bancos españoles, el 27,3% a una cosa que se llama operaciones de derivados y garantías de crédito, que fundamentalmente benefician también al sector privado, mientras que los fondos destinados a financiar la deuda pública fueron únicamente el 11,2%. De hecho, el 55% de la deuda pública que está en manos de bancos, o sea, el 50% de la deuda pública en general está en manos de bancos y entidades financieras españolas, mientras que el 45% restante la poseen bancos extranjeros, de los cuales la mayor parte son alemanes y franceses. Así pues, que nos quede claro, la deuda española, tanto interna como externa, tiene un origen fundamentalmente privado, en gran parte resultado de la especulación inmobiliaria iniciada a finales de la década de los 90, con la que empresas, constructoras, inversores en busca de beneficios rápidos, bancos y cajas amasaron grandes beneficios. Mientras tanto, las familias tuvieron que hipotecarse hasta 40 años para tener acceso a una vivienda, cuyo precio no paraba de subir, mientras sus salarios se mantenían congelados en términos reales. De hecho, las hipotecas se multiplicaron por cuatro desde el año 2000, siendo este el origen de las tres cuartas partes del endeudamiento actual de las familias, de ese 21%. Por su parte, los bancos y cajas españolas alimentaron la burbuja inmobiliaria rebajando las exigencias para conceder créditos, obteniendo los fondos necesarios en el mercado interbancario, es decir, pidiendo prestado a otros bancos, españoles y extranjeros, que estaban haciendo exactamente lo mismo que ellos, y se concedían créditos entre ellos, un crédito barato. Las entidades bancarias también obtuvieron financiación del Banco Central Europeo, institución que les suministraba crédito al 1,5% de interés.